El Parlamento Europeo etiqueta como verdes la energía nuclear y el gas. Tras una votación muy reñida, los eurodiputados decidieron este miércoles que estas fuentes de energía sí pueden ser elegibles como inversiones sostenibles de la Unión Europea. El resultado supone toda una victoria para la Comisión Europea, que presentaba esta controvertida propuesta en enero en el marco de la taxonomía de la Unión Europea. La idea no era otra que permitir que ciertas inversiones en plantas nucleares y en centrales de gas para generar electricidad se consideraran sostenibles. Entre otras cosas, la Comisión argumentaba que la energía nuclear no emite CO2 ni otros gases contaminantes, aunque diversas organizaciones ecologistas se han opuesto siempre al lavado verde de estas energías, recordando los residuos radiactivos que genera la nuclear o las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del gas.